Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y este vídeo tiene dos partes. Primero vamos a hablar sobre el señor Paradox y sus estrategias, cómo obtenerlo, sus decks, lo que vamos a hacer con él. Y luego la segunda parte va a estar centrada en las actualizaciones de septiembre y en el nuevo mundo. Ya nos han avisado sobre el nuevo mundo, ya tenemos fechas más o menos cuando va a venir, entonces estaros atentos. Y nada eso, el vídeo tiene dos partes, miráis una parte o miráis la otra, vais pasando para adelante, como queráis. Bien, el señor Paradox. El señor Paradox es el nuevo personaje, el último que han sacado. Se puede obtener en su evento y ya nos han dicho cómo. Básicamente necesitamos 2.100.000 puntos y una vez que tenemos estos puntos, le ganamos una vez, lo derrotamos aquí en el duelo este, duelo de amistad o duelos resistidos y ya lo obtendríamos. El deck de inicio que trae, no trae nada especial, o sea, es un deck con cartas aleatorias y nada, eso no trae nada especial. Luego estas son las habilidades que tiene, tiene habilidades genéricas, carga de ataque, comienzo fuerte, compensación, que más tenemos, reinicio, robo nivel alto, robo sentido oscuridad y equilibrio. Pero son habilidades genéricas que tienen otros personajes y bueno. Y luego tienen sus habilidades especiales, que tenemos dragones maliciosos, que es con la que empieza, que básicamente nos van a meter estas 5 cartas en el deck. Dragón de la verdad, engranaje paralelo y dragón de polvo de estrellas. Aparte de eso, bueno, el malicioso, aparte de eso, dragón de polvo en el extra y malicioso dragón de la paradoja en el extra. Nos van a meter todo eso y aparte mundo malicioso, cuando lo tengamos en el campo, se va a hacer indestructible. Y esto está muy guay, la verdad, está muy chula. Para empezar está muy muy bien. Si quieres jugar free to play y no tienes las cartas, porque no has cogido la caja, por ejemplo es mi caso, pues esta es la que más te recomiendo. Es verdad que no empiezas con mundo malicioso, que tienes que buscarlo, pero bueno, se puede buscar fácil, relativamente fácil, así que bueno, se puede traer, se puede traer. Y como ya nos meten todas estas otras cartitas, podemos hacer las estrategias con él. Este es el primero. Luego tenemos el poder de dragón malicioso, que básicamente es el ataque y la defensa de este señor aumenta en función de la vida que nos falte. O sea, igual la mitad de tus line points, puntos de vida. Y además de eso, pues una vez por duelo, destierras un malicioso en tu cementerio, seleccionas este señor que controles. Hasta el final del próximo turno de tu adversario, la siguiente vez que fueras el destruido, no es destruido. Entonces básicamente nos da una protección y nos aumenta su ataque. Está bien, es muy útil, pero funciona básicamente alrededor del malicioso. Luego tenemos la carta en blanco, que básicamente le quitamos un dragón sincron al contrario, lo ponemos en nuestro deck, y luego en el siguiente turno lo quitamos de nuestro deck y se lo devolvemos a él. Básicamente es lo que hace, es muy circunstancial, el contrario necesita tener un sincron dragón, si no tiene un sincron dragón en el extra no nos sirve para nada, entonces no me parece tan tan útil. Solo es útil si sabes que te vas a enfrentar, por ejemplo, contra un Yusei Fudo, porque ahí le quitas a su dragón polvo de estrellas y entonces te puede venir muy bien. Pero si no, no vale tampoco la pena. Los contrarios. Los contrarios, seleccionas un tipo dragón de nivel 7 superior en tu cementerio o que esté desterrado. Y luego, bueno, a ver, vamos por partes, que esté desterrado en tu cementerio. Y esta carta que tenga el nivel, ta 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 ta, mi defensa, mi monstruo desterrado, añade a tu mano. Bien, os explico. Básicamente seleccionas un dragón, tiene que ser dragón, el señor Paradox funciona alrededor de los dragones, de nivel 7 superior, que son todos, con un ataque, una defensa, un nivel. Y luego tú seleccionas otra carta que tenga también el mismo ataque, misma defensa y mismo nivel. Y lo que haces es añadirlo. O sea, añades uno de ellos a tu mano y devuelves la otra a la parte inferior de tu deck extra. Tu deck o tu deck extra. Luego devuelve una carta desde tu mano a la parte inferior de tu deck. Básicamente esto sirve para reciclar. Si tenemos, por ejemplo, el dragón blanco de ojos azules en el cementerio, desterrado, lo podemos hacer. Devolvemos ese al deck y traemos en nuestra mano el malicioso. Entonces con el malicioso ya podemos invocar, lo vamos a desterrar. Básicamente es un buscador barra reciclador. Es circunstancial, pero es bastante útil también. Bien, luego tenemos mundo repleto de malicia, que es tan simple como que empezamos el duelo con mundo malicioso. No hay más. Tenemos que tener mínimo cinco cartas maliciosas, pero empezamos el duelo con mundo malicioso boca arriba. Luego tenemos negocio malicioso. Que básicamente devuelves una de las siguientes cartas de tu deck extra y añades un monstruo malicioso desde tu deck. También es una especie de reciclador, una especie de buscador, pero lo malo es que tienes que controlar. Entonces devuelves una de las siguientes cartas que controles. Necesitas controlar, ya sea a cualquiera de los dragones. Esto lo devuelves al deck o al deck extra y traes a su parte maliciosa. Y esa parte maliciosa pues ya la puedes invocar. Un segundito. Y ya estamos de vuelta. Esto puede venir bien si tienes un deck centrado, por ejemplo, en dragón blanco de ojos azules. Y entonces pues te da esta habilidad de... Bueno, envías a tu dragón blanco que lo ha sacado de manera rápida a tu deck y buscas a tu malicioso. Es así un poco lo que se me ocurre. Y luego las demás nada. Iremos a territorio de malicia que es una habilidad que está muy muy bien. Y básicamente devuelves una carta maliciosa al deck desde tu mano y añades un territorio malicioso a tu mano. Desde fuera del deck. ¿Y qué hace parte de eso? Pues te pone un mundo malicioso debajo. O sea, la última carta de tu deck va a ser un mundo malicioso. Pero lo bueno de esto es que tú vas a empezar tu mano con cartas maliciosas. Entonces una de ellas la devuelves al deck, añades territorio malicioso a tu mano, activas territorio y automáticamente cuando invocas territorio, al activarlo, pues se pone mundo malicioso boca arriba. Entonces en tu primer turno puedes tener, de hecho vas a tener territorio malicioso y mundo malicioso. Y con esto ya eres prácticamente indestructible. Por el simple hecho de, bueno, el mundo malicioso no hace mucho. Aparte de que te hace falta tenerla boca arriba, lo único que hace es un buscador. En lugar de robar una carta aleatoria, puedes elegir una carta maliciosa y es la que vas a robar. Pero el territorio malicioso sí que es muy bueno. Ya que básicamente elimina los efectos malos de los maliciosos. Como el hecho de que solo puede atacar uno o que solo puede haber un malicioso boca arriba. Y aparte de eso, opa, y aparte de eso lo que hace es que te hace indestructible mundo malicioso. Entonces yo la recomiendo, es la mejor de ellas. La verdad, esta habilidad es la mejor, territorio de malicioso. ¿Cuál es el deck a utilizar con esto? ¿Y dónde se obtienen sus cartas? Pues es lo que vamos a ver. Yo tengo un deck con él, pero son con cartas sueltas, o sea que no vale la pena ni enseñarlo. Y el que yo os recomiendo, lo primero es que penséis en qué estrategia queráis utilizar, porque esto es muy importante. Si queréis funcionar alrededor de los maliciosos, entonces tenéis que tener a este señor en el extra. No hace falta tres copias, os voy a poner tres. También tenéis que tener a estos. Bueno, vamos a tirar cartas aquí y luego os explico un poco. Y hay otro por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, este no. Este señor. No tiene que ser así, ¿vale? No tiene que ser tres copias de cada, simplemente quiero enseñaros una cosita. Vamos a hacerlo así, un poco rápido y listo. Bien, si queréis funcionar alrededor de los maliciosos, necesitáis tener más o menos esto en tema de monstruos. Y luego en tema de mágicas, por supuesto, que necesitaríais tener estas cartitas. Bien, si utilizáis la habilidad que os he dicho, esa última, estas cartas las vais a limitar. No vais a meter tres copias, porque ya vais a empezar con una gracias a la habilidad, una que vais a sacar. Entonces, con tener otra por si acaso, u otras dos a lo mejor, para sacarlo más rápido, ya os serviría. Pero si no, si vais a utilizar un deck normal, sin esa habilidad o con otras habilidades, sé que tendríais que dejar tres copias o dos obligatoriamente. Porque si no tenéis un mundo malicioso boca arriba, no podéis hacer nada. Y esta, aparte de ser un buscador, también es un protector y os permite tener más maliciosos. Entonces es importante tener estas cartas. Bien, luego las otras importantes son los dragones maliciosos. Yo recomiendo el dragón de polvo de estrellas porque es la única carta que, aparte de los efectos que tienen todos los maliciosos, que básicamente se invocan especial, no se pueden colocar, solo puede haber un malicioso, solo puede atacar un malicioso, y si no hay carta de campo es destruida. El dragón polvo de estrellas te protege tu carta de campo. Las cartas mágicas de campo boca arriba no pueden ser destruidas por efectos. No seleccionadas, sino destruidas. Entonces esto es muy bueno. Te proteges de tifones, te proteges de muchísimas cosas. Entonces es la única que tiene efectos. Es la única útil. Entonces, por eso os recomiendo tener tres copias de él sí o sí. Como tenéis tres copias, vais a necesitar tres polvos de estrella aquí en el extra. Da igual la versión que sea, esta u otra. Eso no importa. Y luego, pues como he dicho, depende alrededor de lo que funcionéis. Tenéis sincros, podéis hacer sincros de 10, por ejemplo, con esta carta, que es una carta muy buena, y se busca muy rápido con estos. O si ya la tenéis en mano perfecto, podéis hacer sincros desde la mano, ponéis a este señor en campo y ya podéis hacer una sincro sin falta de invocar a este señor. También podéis utilizar a este, que es un buscador, básicamente. Tú lo traes al campo y si ya tienes una carta de campo, lo sacrificas y traes estos dos señores a la mano. Entonces ya tienes para hacer la sincro. Entonces, si queréis funcionar alrededor de la sincro, vais a necesitar estas cartas obligatoriamente. ¿Tres copias? Pues sí, recomiendo tres copias, la verdad, de cada uno. Sé que parecen muchas, pero yo las recomiendo. Bien, este señor. Este señor no hace falta tres copias. Con una o dos puede ser de sobra. Siempre que no hagáis lo que acabo de decir, que sea la estrategia alrededor de él. Si es alrededor de él, incluso así, tan solo tendría una o dos copias, por si acaso me lo destruye. ¿Por qué? Porque solo puedes tener uno con el mismo nombre. Entonces no vais a poder sacar más de uno. No tiene sentido tenerlo. Y bueno, sacarlo es muy fácil. Sacarlo es muy, muy fácil. Y luego para buscarlo también tenéis la carta de campo y luego tenéis cartas mágicas, que es esta. Esta carta es muy buena también. Destierras dos cartas maliciosas y traes dos maliciosas a tu mano. Entonces puedes desterrar fácilmente cualquier carta maliciosa. Cualquier monstruo que ya tengas en el cementerio. Cualquier carta mágica, trampa que tengas en el cementerio. Todas son maliciosas. Entonces tú las destierras y automáticamente lo puedes buscar. O sea, se busca muy fácil. Si tu estrategia es alrededor de él, pues sí, tendréis que tener dos o tres copias de esta carta. Y poco más, porque él no tiene más combo. Simplemente sacarlo a él y ya está. Y sobrevivir como puedas. Y luego tenemos este otro señor malicioso dragón del paradigma. Esta es muy buena y lo que hace es, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, no. Lo que hace es que en lugar de sacar a estos sincros, podéis sacar a este señor desterrando un sincro. Desterrando un monstruo de tu deck extra. Entonces destierras uno de estos maliciosos y puedes traerlo a él. Lo mismo, no haría falta tres copias porque solo podéis tener uno. Pero bueno, he puesto tres para que veáis un poco. Tenéis buscadores, entonces por eso digo no hace falta tres. Dos copias sí, las podríais dejar. Y listo. Entonces podríais traerlo en lugar de estos señores. Podéis combinarlo. Podéis tener una copia de él y una copia de él también. No pasa nada. Son complementarios uno con el otro. ¿Qué más cositas comentaros? Comentaros las cartas mágicas y trampas. Son muy buenas. Estas básicamente te destruyen cualquier monstruo. Si tienes un malicioso, ¿qué lo vas a hacer? Y esto es un buscador muy bueno. Descartas dos maliciosos en tu cementerio y a cambio puedes buscar maliciosos. Entonces está muy muy bien. Luego pues bueno, tienes cartas circunstanciales. Esta por ejemplo, si algún malcioso tuyo es destruido, robas dos cartas y tiene más efectos. Esta seleccionas un malcioso en tu cementerio y lo empujas especial. También es muy bueno. Puedes traerlo para salvarte en algún momento o para hacer alguna sincro rápida. Está muy bien. Básicamente este puedes utilizarlo para hacer cualquier sincro. No hace falta maliciosos. Simplemente que si utilizas maliciosos puedes hacer la sincro desde la mano. Entonces esa es la ventaja que tiene. Y el resto de maliciosos la verdad es que no valen para nada. O sea, valen porque bueno, tienen mucho ataque. Por ejemplo, estos tienen 4000. Te pueden servir, bueno. Sí, este también es malicioso. Te pueden servir por ejemplo para utilizar sus partes normales. Ya que las vas a retirar del juego. Pues luego las puedes volver a traer al juego de alguna manera. Y puede servirte para eso. Ese tipo de estrategia. Pero si no, no valen para nada. Simplemente están ahí y ya está. Si queréis algo de mucho daño podéis traer a esta carta. Que la podéis sacar muy fácil. ¿Qué más cartas recomiendo yo junto a estos señores maliciosos? Pues hay una carta de trampa. Que lo que permite es que traigas a tu mano una carta desterrada. Vale, desterrada es con dos derres. Así. ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a ver dónde está. Desterrado. Creo que es desterrado. Exacto, desterrado. Y es esta. Regreso prematuro. Regreso prematuro es muy buena. Funciona en cualquier deck. Y no te piden en especial, simplemente destierras una carta, seleccionas un monstruo desterrado y lo invocas en defensa Entonces esta, teniendo en cuenta que vas a desterrar muchísimo Porque básicamente para invocar estas cartas maliciosas necesitas desterrar Entonces esta te puede venir muy bien para traerlos al campo Y por ejemplo, si traes un dragón polvo de estrellas, pues por el propio efecto del dragón polvo de estrellas Luego vas a poder protegerte de destrucciones de cosas Entonces está muy muy bien Y yo recomiendo tener, recomendaría tener incluso tres copias Ya que vas a desterrar muchísimo, recomendaría tener tres copias Hay más cartas, como veis hay muchísimas cartas que podéis utilizar Pero bueno, a mí me gusta esa Y esto sería un poco así por encima Luego puedes meter handtraps, puedes meter todo tipo de cosas El resumen es fácil, esta es la mejor carta Para hacer las sincros necesitas estas copias sí o sí Este es muy circunstancial y este si quieres evitar sincros puedes jugar con él en lugar de las sincros Bien, y ahora vamos a ir, para acabar rápido estos 20 minutitos de vídeo Vamos a ir al tema de las noticias Ya nos han avisado sobre todo los cambios que va a haber en noviembre Noviembre sí En septiembre, ya no sé en qué mes estamos El mes que viene, en septiembre Entonces bueno, ya nos han avisado de todos los cambios Sí, en septiembre sí De todos los cambios que va a haber Pero aparte lo que nos pone aquí en las notificaciones Tenéis que recordar que hay más cambios Y por ejemplo, uno que hay que la gente se olvida de él Es que las pruebas de duelo el día 6 van a desaparecer Entonces quedan 6 días Por lo tanto, darle escaña, utilizarlo, sacar de ahí las gemas Y ahora pues con las noticias nuevas Tenemos otra Copa KC Una nueva Copa KC Con sus cosas, como siempre Va a durar no todo el mes Pero son bastante Desde el día 6 hasta el 19 Así que nada, bastante guay Tiene dos etapas, como siempre Y luego finales y todo eso Luego tenemos el bingo de misiones Que ya sabemos cómo funciona Tú tienes que hacer unas misiones Las completas, completas líneas Completas bingo Y te llevas recompensas No sé qué va a haber Habrá gemas, eso como siempre Y seguramente pues habrá alguna carta Una carta exclusiva del bingo Alguna carta que ya haya estado en otros bingos Pero bueno, cartas al fin y a cabo Vuelve el señor Bakura No hay mucho más que decir de él Básicamente vuelve el señor Bakura Te vas a poder enfrentar a él Un pequeño evento y ya está Y luego va a volver también Otro evento que es el de Jim Cocodray Cocodray, bueno como se pronuncia El señor de los fósiles Va a traer una nueva habilidad Que es excavación de fusión No sé de qué es No he mirado nada Y luego también nos va a traer Una nueva carta Que es Máquina Fósil Convoy Cráneo Si no me equivoco es una carta de fusión Pero ahora mismo no sé qué hace No la he mirado Pero bueno, básicamente eso Va a volver su evento Tenemos nueva carta Tenemos nueva habilidad Y nada, perfecto Así lo podemos también desbloquear Y demás Entonces perfecto Y luego tenemos la gran actualización Que será a final de mes Calculo que será pues por el 28 Por ahí el 26, 25 a lo mejor No sé, por ahí Va a ser después de la copa La copa es el día 19 Acaba Luego meterán estos eventos Entiendo que meterá este evento El de las fusiones Y cuando acabe el evento Meterán el nuevo mundo Entonces Yo calculo eso Que será sobre el final 27 Vamos a poner de media por ahí Que vendrá el nuevo mundo Y qué es lo que va a traer el nuevo mundo Pues todo Todo Básicamente Nuevos personajes Nuevas funciones También Varias funciones Van a traer nuevas funciones Nuevos personajes Nuevas cartas Nuevas habilidades Nuevas Más gemas De todo Entonces bueno Básicamente prepararos para ello Ir ahorrando gemas Para las nuevas cajas La nueva caja que va a salir Con el nuevo mundo Y con todo el tema de los links A ver qué tal empezará Entiendo que Entrará bajo Como entran todos los nuevos mundos Entran ahí débiles Entran poquito a poco Para que la gente se haga Con 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 el nuevo sistema De invocación Y luego una vez Que ya coja fuerza Pues ya sacarán Cartas más poderosas Y barajas más poderosas Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Es un repasito de todo Ya sabéis De la verdad Si os queréis compartirlo Dejad lo que queréis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!